El porqué del nombre de Biggar's Blade y qué tiene que ver con Running Wild. Bueno, pues... Esto es un poquito de historia también, hombre, que también hay que saber un poco de historia. Aparte de la que cantan ellos, las cuestiones personales y las anécdotas son muy curiosas a veces. Hombre, yo soy muy fan de Running Wild. Además, yo incluso he estado mamando discos de Running Wild cuando en España... Y se los conocían. Y a mí no se los conocían. O sea, yo tenía un amiguete que vivía por la zona de Alemania y bueno, Running Wild son alemanes. Sí, sí, sí. Entonces a mí me mandaba discos. Yo tuve el primer disco de Running Wild aquí en mis manos antes de que se editaran en España. El primero de todos. Joder, qué guay. Y bueno, pues es un grupo que siempre me ha gustado. Además, lo que hablábamos, la temática de la piratería, además de las letras que hablan. Van todas en ese acorde, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque el nombre de Vegas Night, de Vegas Blade, viene de una canción de ellos que se llamaba Vegas Night, del disco de Land of Joey Roger. Y claro, en su momento cuando le puse el nombre, digo, es que si le llamamos Vegas Night va a ser una copia de Running Wild, ¿no? Y entonces dándole vuelta, digo, bueno, pues si me voy a llamarle Vegas Night, le llamamos Vegas Blade. Y bueno, pues así más o menos se quedó el nombre de la manda. Pues ella.